Ella se estaba moviendo y el guerrero la estaba chequeando Y en pocos minutos me la estaba pegando Yeah Ariel, vamos a darle a la chiquita lo que lleva No hay cagada de la música Que yo me encargo de ponerle esa zona a la candela Guerrero pa' la mandolera Dale mami, goza de la vida 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 Tienes bien fuerte y recargadas las pilas, encima de mi loca loca te tira, quiere que te choque y gozarte la vida. ¡Horrero! Dale mami, gózate la vida, dale cintura de abajo pa' arriba, dale mami, gózate la vida. ¡La vida, mamita! ¡Uy, yo también veo bandida! ¡Dale mami, gózate la vida, dale cintura de abajo pa' arriba, dale mami, gózate la vida. ¡Uy, yo también veo bandida! ¡Dale, dale, sacude bandolera, tu rumbo de ropa que juega, dale, 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 duro y negra, se ha formado tremenda loquera. ¡Dale, dale, sacude bandolera, tu rumbo de ropa que juega, dale, dale, duro y negra, se ha formado tremenda loquera. ¡Esta chiquita bonita y exquisita se ha quitado la ropa a la loquita, sola está bailando y tendita, quiere que hagamos un zanguito, amiguita. ¡Escucha esto! Mi cerebro muy rápido, procesa su mensaje, me estás dando, yo me tomo misciales, pero dime, 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 dime cómo quieres mis masajes. ¿Cómo que te traes? ¡Ay, pa' que te relaje, pa' que te relaje! ¡Dale, mami, gózate la vida, dame cintura de abajo pa' arriba, dale, mami, gózate la vida, con mucho santo que veo bandida, dale, mami, gózate la vida, dame cintura de abajo pa' arriba. Así es. ¡Dale, mami, gózate la vida, con mucho santo que veo bandida, tú y yo y tu amiguita, vamos a gozar la noche entera, estamos locos, ella loquita, vamos a formar la joderera. ¡Bomba! Y yo y tu amiguita, vamos a gozar la noche entera, estamos locos, ella loquita, vamos a formar la joderera. ¡Ale, mami, gózate la vida, que lo quiera! Y yo y tu amiguita, vamos a gozar la noche entera, estamos locos, ella loquita, vamos a formar la joderera. ¡Opa! La misma combinación. Susano. Música. Guerrero récord. Así es. Yo tú me pongo atento y escucho. Escucha. Porque estamos rompiendo el concreto. Seguro. Manto lejos del flow. Ese soy yo. Así es señor. Guerrero récord production. Pa' la competencia completa. Esto es rey. De la cabeza en un cartucho. Estarte quieto y respeta. Respeta.